Puma Llévame tu corazón, morena linda, morena hermosa Y cambia tu proceder para que alivies tu sufrimiento Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Y es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Si me da tu corazón, morena linda, morena hermosa Yo te doy todo mi amor para que sientas lo que yo siento Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, recapacito un poco, dame tu perdón Vuelve a tu selva, monkey Monkey Ah